Final Fantasy XV Vamos a desarrollar A ver, que podemos Aprender Venga, esto, por ejemplo A ver Por aquí Vale, me falta un PH Bien Vale, nada Vale, un PH Bueno A ver, podemos Subir de nivel, ¿no? Porque tenemos bastante Bagaje, que si descansamos Pues lo asimilaremos, ¿no? Así que vamos a volver, chicos A ver, al regalia, ¿no? Como siempre Vamos a ver Vamos allá El emperador Vale A ver, venga, vamos a descansar en esta caravana Aunque bueno, es de día Yo continuaría, la verdad Vamos a continuar, sí, chicos Cuando sea de noche, pues A ver Las misiones A ver, ¿qué misiones podemos hacer? De hacedores y regentes Vale Me imagino yo que esa misión Vale Las que están aquí en el Stalum Vale Vamos a ir al Stalum, chicos Venga, vamos a ir A ver A ver, mira Aquí hay otra Un encargo Que no sé si hacerlo La verdad todavía Pero bueno Hay muchísimas cosas Por hacer A ver Y esto es Vale Sí La misión principal Bueno, venga Vamos a hacer esto Ya que estamos aquí Justamente al lado Vamos a hacer esta misión Vale, bueno Pues vamos a conducir Hasta Aquí Venga Igual me he ido al Stalum Chicos Creo que me he ido al Stalum Porque la verdad Todavía es un poco complicado ¿No? Hacerse con el manejo De esto del mapa ¿No? Es bastante jodido A la hora de Pues querer ir a un sitio Vas a otro ¿No? La verdad es que esto fue Para mí un poquito Contradictorio ¿No? Lo que es El juego Porque el juego Está en sí bien Lo que pasa es que Bueno, pues con esto Es un poquito Bueno, pues Algo torpe ¿No? Yo creo que fue Más bien una torpeza Esto Porque esto la verdad Lo que genera En la gente que juega Pues es un poco de lío ¿No? Vamos a ver Yo creo que he ido Al Stalum Efectivamente Vale, bueno Bueno, pues ya que estamos aquí Vamos a hacer las misiones Estas Apartes A ver, por ejemplo Esta de aquí El signo de interrogación A ver Este hombre Un poquito rellenito Sí, ya sé que hace calor, tío Bastante Wow, wow, wow Es el crown print Vale tío, he hecho Vale, perfecto, pues venga Vamos a hacer esas fotos A ver Vamos al regalia Vamos allá Venga A ver, está muy lejos Un kilómetro, vale, bueno Cerca de dos Como ya sabéis chicos, pues en todos los capítulos aprovecharemos pues Al máximo, ¿no? Para hacer todas las misiones posibles, ¿no? Porque ya que el juego es de por sí largo Bastante, pues Todo esto para completarlo Al 100%, ¿no? Pues Trataremos de estirar, por así decirlo, el capítulo al máximo, ¿no? A ver Gracias. 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 Vamos a ver las fotos. ¿No? A ver, vale, esto es la vacía. Vale, llegamos al destino Vale Vale Joder, tío, no me los esperaba La verdad A ver, estos tíos se esquivan bien Vale, se acabó A ver, yo diría que por aquí arriba, ¿no? Vamos a ver A ver, aquí hay algo Vale Omni Elixir Vale, venga, sacad la foto Vale, voy Vale Y ya está, tío Hay que volver ahora, ¿verdad? A ver A ver, ¿qué es esto? Vale, mira, vámonos, tíos No tengo ganas de perder el tiempo con monstruos de mierdas de estos A ver, mira, otro objeto Moneda antigua A ver, la misión Vale, ahora desde el sur ¿Verdad? No tengo cambios Eso es lo que se ha stones No tengo que ver Y ya está, la misión Claro que no hay Porque la misión Tío, no tengo que ver Y ya está, la misión No tengo que ver No tengo que ver Gracias. Vale, pues parece que hemos llegado también. A ver, la siguiente foto, que tiene que estar por aquí, desde el sur. A ver, yo diría que es por aquí. Sí, por aquí arriba. A ver, ¿no sube o qué? Vale. Joder, que está ahí el imperio, tío. Ahí abajo. A ver, vamos a volver. A ver. Venga. Para no tener que toparnos con el imperio. Vale. Joder, tío. A ver cómo escapamos aquí, macho. Mira que yo no quería toparme y me he topado. A ver si podemos acercarnos al coche, que yo lo dudo. A ver. Vamos, Gladio. Vamos, Gladio. Os vais a enterar ahora. ¡Gracias, Gladio! A tomar por saco. Vale. Hace capítulos que no podía contra ellos y ahora me los cargo. Vale. Misiones y volvamos ahí. Venga, sí. Vale. Vale. A ver. Venga. Gracias. Gracias. Vale, por fin, tío. Vale, bueno, a ver. Vamos a hablar con este tipo, que está aquí abajo. Pues escándalo, tío. Aquí las tienes. Perfecto. Vale, gracias, Mick. ¡Hala! 5.000 guiles. ¡Qué bien! Vale, vamos a descansar ya que estamos, chicos. Ahora sí, pues, para asimilar toda la experiencia, ¿no? Que ya es de noche. Ah, tío. Sube, vamos. A ver, el hotel estaba por aquí, ¿verdad? Por este callejón. Vale, este era el hotel. Pero voy a entrar en otra misión, ¿verdad? Vale. Vale, bueno. Dejadme paso, que tengo que descansar, hombre. ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez lo mismo! No, 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 no. Vale. Al mirador. Pero antes quiero descansar. A ver, dame una habitación, tío. ¡Venga, sí! Y ahora vamos a donde tú quieras. Perfecto, vale. Vale, supervivencia de Gladio al nivel 4. Muy bien. Vale. Pues esto ya va cogiendo color, cada vez más, los personajes. Bueno, pues eso es lo importante, ¿no? De cara, pues... A cuando llegue más adelante del juego, ¿no? Porque va a ser más complicado. Vale, pues... Vamos al siguiente destino o a la siguiente misión. Sí, vamos a hacer la siguiente misión. Venga. A ver, vamos por aquí. Al mirador, venga. Vale, por aquí no me puedo tirar ni loco, porque... No sé, voy a morir. A ver, el mirador está aquí. Vale. Vale, venga, receta, tío. A ver. Señora, deme la receta, por favor. Que estoy muerto de hambre. ¿Y este tío? ¿Qué coincidencia? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como este, de lo profundo, el acero llamó. Pero, de los ojos de oeste, el dió cae. El rey se cae. El rey se cae. En dolor, se cae. ¿Cómo lo como vamos a mantenerlo en su pie? No, 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 no. Necesitamos que desecar la llamada. Ardyn, vaya Venga Pero cuidado con pasarte de la raya, eh Pero hijo Ardyn, corre un poquito más Mira, mira como corro yo, mira Mira, mira, mira Toma Nada, el tío ahí a su rollo Te piso la cabeza, venga Venga, vámonos Pues vale Vale, un PH y 100 de experiencia Que bien Vale Misión cumplida y no me has hecho casi nada, tío Y un trofeo Genial Vale, fotografía Ha subido a nivel 5 Genial Vale, fin del capítulo 2 No, 3 Vale Pues vamos a continuar, chicos Venga Vale, pues empezamos ahora el 4, ¿no? El capítulo 4 De hacedores Irgentes Vale A mí este tipo, la verdad, me da mala espina No sé si después este tipo, pues Eh, nos la jugará Pero No sé, en principio Eh, no me da mucha confianza Que digamos, ¿no? Ya veremos lo que pase Pero No sé Hay que estar al loro con este tipo Vamos Es la sensación que me da, chicos La gracia de la sideralia Vale 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 Te voy a adelantar, tío Ahora mismo Vale Vale, si nos alejamos más de 300 metros Pues Sería pues un game over, ¿no? No Pues cállate, tío No traigas malos pensamientos Vale Vale, hemos llegado aquí ¿Verdad? Vale, venga Eres un poquito vago, ¿no, tío? ¡Qué perezoso eres! Vale, 58 pHs Vale, pues ahora vamos a... A ver, Ardyn te ha entregado un silbato de reclamo Con él puedes atraer a los monstruos y bestias cercanos R2 más... Menú de campo Vale, más dirección Bueno Luna Freya Vale, a ver, vamos a... Aprender más habilidades con esto A ver, 48 Dos proyectarse con Lux La estela de Noctis permanece Y atrae la atención de los rivales temporalmente A ver, y esto Vale, bueno Y esto, a ver Ardyn, venga Esto lo vamos a aprender Ahí Los impetus Más, más Rompecadentes Venga, también Vale Y ya no tenemos más pHs Bien A ver este tipo ¿Dónde está, tío? Ardyn Sí, venga Iniciemos la marcha, por favor Vale ¿Dónde está? Ahí está, en sus pies. Así que sabes, es caliente donde vamos. ¿Para la cámara está bien? Si, si me evite la luz abierta, debería estar bien. Creo que. No tenemos una rueda si se rompe. ¿Lo dejamos en el coche? Oh no, estoy tomando. No todos los días te encuentras cerca y personal con el Archean. Me pido si me pido si me pido la foto. Habla como una verdadera fotografía. Como dicen, es mejor que intenta y fallecer, que nunca que intenta. Mira a ti. Bueno, ellos dicen eso. No me. Bueno, solo haz lo que tienes que. Hey, Iggy. ¿Pueden tus ojos tomar el calor? Bueno, no sé por qué no deberían. Incluso si no pudieran, todavía estaría bien. Sí, los ojos de Iggy no son tan malos. Oh, ¿verdad? Sí, mi visión es posible sin los límites correctivos. Entonces, ¿por qué no le damos a las veces? Bueno, no entiendo, ¿verdad? Iggy le gusta su mundo, para ser cristal clear. De hecho, nunca he sido uno para la ambigüedad. Ah, creo que estoy en la imagen. Vale, pues esto tiene pinta de estar lejos también, ¿eh? Hey, Iggy. ¿Cómo se siente de estar fuera de la rueda? Positivamente, frustrante. ¿Qué te dice? Que no soy un perro de los hábitos de su hermana. Agradezco la confianza. Vale, una puerta. Vale, llegamos. ¿Has dado razón para me confundir? No, realmente inspiras la confianza. Sí, no es muy sencillo. Hola, soy yo. Haz tan feliz como abrir. Wow, ¿eso funcionó? Quizás no parezca mucho, pero tengo alguna influencia. ¿No te encantan que nos juntamos? Tu audiencia con divinidad está en adelante. ¿Tienes quedando? Te dejando con la puerta de Arceana. Y con eso, te pido un saludo. Vale, tenemos que entrar, por lo visto. Ajá. ¿Y qué? Continúa avanzando. A ver, ¿esto por dónde es, tío? ¿Por aquí? ¿En serio? Pero es que nos vamos a pegar un trancazo, tío. ¿Qué pasa con eso? Madre mía. Vale, seguimos avanzando. ¿Y ahora? Vale, nos bajamos. A ver, un objeto. El fulgor de los sidereos. Solo sometiendo al juicio de los sidereos puede el entronado, tal y cual, no me da tiempo, tío, de leerlo. Vale. Bueno, pues todo parece indicar que vamos a conseguir una invocación, ¿no? Por lo visto. Vamos a ver. Vale. ¡Ostras, un arma nueva! Vamos allá. Vale. ¿Y esto? ¡Ostras, ¿y esto, tío? ¿Qué pasa? Vale, vamos, 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 vamos. ¿Qué es eso, tío? ¿Las visiones? Titán, vale, esto es una invocación. ¿Vale? Tío, tío. ¿Esto es la Arcaína? Parece que nos dejaron el gran tipo. Él está intentando decirme algo. ¿Pero qué? Noct, ¿estás bien? Gracias, Dios, que te está segrediendo. ¿Hay un camino hacia atrás? No, pero hay un camino. Vamos a ver dónde está llegando. ¿Los 2 intentan ir a caer? Muy bien. ¿Cuál? Vale, a ver Pues chicos, nos vamos a quedar aquí, vale Ya en el siguiente capítulo, pues No sé, seguiremos por aquí Saldremos de esto, hemos encontrado pues aquí Todo parece indicar que es la primera invocación ¿No? Titán Y bueno, pues espero que os haya gustado este capítulo Que lo comentéis, lo compartáis Y ya nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros para estar al tanto De todas las series que vayan entrando Y ya, pues como os he dicho chicos, nos vemos aquí Con Titán en el siguiente capítulo, vale Un saludo y hasta la próxima Adiós